Una cimitarra es un sable con hoja curva larga, originario de Oriente Medio. La palabra en occidente sirve por tanto para referirse a cualquier sable curvo musulmán u oriental. Por ello, dentro del término cimitarra, que en sí mismo no es un arma concreta, entrarían las siguientes armas, el samshir, que si es de origen persa, el kilik, si es de origen otomano, el saif, si es de origen árabe, el talwar, si es de origen indio y el nimcha, si es de origen magrebí. Cabe destacar que en el siglo XVII los indígenas hispanoamericanos fabricaban cimitarras a los españoles para la defensa de su ejército.